A plena luz del día y sin temor a ser atrapados, es como un grupo de sujetos fueron captados por cámaras de vigilancia mientras ingresaban a departamentos ubicados en la calle 6 Sur del barrio de San Pablo Tecámac en el municipio de San Pedro Cholula Puebla. Por fortuna el robo no se consumó, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya investiga el caso. De este caso ya a través de la unidad de análisis e inteligencia ya se le está dando seguimiento, ya tenemos los datos, ya tenemos los rostros, ya los boletinamos, ya tenemos el vehículo, ya están ingresadas las metálicas a las lectoras de placas con las que contamos acá, te vuelvo a repetir, en la zona metropolitana ya están boletinados y se le está dando seguimiento y esperamos pronto poderlos capturar. Ante esta situación los colonos informaron que han creado un grupo de WhatsApp para mantenerse alertas y de esta manera disminuir la incidencia delictiva. Por ejemplo entre vecinos pedimos que entre nosotros nos cuidemos, si vemos algo sospechoso pues por lo menos nos hablamos por teléfono y eso es todo señorita y yo siento que la delincuencia siempre va a haber. Entre familiares, entre conocidos y más que nada los ciudadanos, entre nosotros mismos, vecino que nosotros tenemos nuestro grupo de WhatsApp, entonces vecinos están entrando y muchas gentes, ok, ya nosotros hablamos y platicamos, vecinos están pasando esto, nosotros mismos, nosotros mismos hay que cuidarnos. El robo a casa habitación es uno de los hechos de inseguridad que incrementan durante la temporada vacacional, por lo cual las autoridades recomiendan fortalecer el diálogo entre vecinos y hacer uso de la tecnología. Ya sabemos que cada vez que hay vacaciones o hay periodos vacacionales, implementamos estratégicas, estrategias, perdón, particulares o específicas a los lugares en donde tuvimos hace algún tiempo pues más robos. Entonces eso ha permitido que la incidencia, como es el robo a casa habitación, esté disminuyendo poco a poco. Yo le pediría que reforzaran las medidas de seguridad, que pongan doble chapa, está muy bien y excelente lo de las cámaras porque eso nos ayuda a darle seguimiento y estar alertas. Si vamos a salir en esta época de sembrina, si vamos a salir, yo le recomendaría que si me voy, decirle, pedirle al vecino que esté al tanto. Los afectados presumen que se trata de una banda de ladrones dedicada al robo de casa habitación que de acuerdo a la comunidad ya ha ingresado a otras viviendas de la zona, por lo que piden a la ciudadanía, tomar sus precauciones, con imágenes de Roberto Valdés, Sara y Mancilla, Noti 13.